hola hola como me les va de nuevo un agrado estar con ustedes tratando de traerles una recetita bien sabrosa sencilla y práctica para esos días que llegamos del trabajo y no habíamos dejado nada preparado entonces es una pechuga que vamos a hacer a la sartén en mantequilla con un poquito de ajo luego le ponemos otras cositas y vamos a ver cómo nos queda recuerden que tenemos que utilizar una tabla aparte para preparar y limpiar el pollo o la salmonella igual que siempre les digo limpiar el pollo de las partes feillas para luego enseñarles cómo portarlo ya saben a qué me refiero con quitar las partecillas feillas del pollo estos pellejillos y así deje las pechugas con un limpio trato de quitarles el exceso de agua para mostrarles cómo las voy a cortar vamos a cortarlas a lo largo ustedes le van dando ahí formita como a ustedes le guste pero yo las corto a lo largo en hojitas grandes y así seguimos con la siguiente picadito el pollo veanlo o ustedes lo parten al gusto que ustedes quieran en la sartén calientita teniendo cuidado de que no se vaya a quemar la mantequilla vamos a poner un poquito así y voy a ir poniendo los pedacitos de pollo y ahora sí ya que la sartén enfrió un poquito seguimos poniendo la mantequilla así vamos a continuar hasta que terminemos con todo el pollo lo que hacemos es que lo vamos corriendo y seguimos poniendo aquí ya sellamos el pollo y de una vez yo le voy a poner la sal para que el pollito la solva desde que lo estamos preparando y luego no sea solo la salta que le voy a poner la que quede saladita aquí en una esquinita sofrío el ajo recuerden que les he dicho que el ajo sofrido es más rico que ponerlo aquí encima le voy a poner un poquito de romero pero muy poquito porque el romero absorbe es un condimento muy pesadito apenas un poquito como para darle sabor y ahora sí ya sofrito un poquito el ajo yo empiezo a revolver sal, pimienta negra la mostaza le da un sabor muy rico al pollo con plit o algún otro condimento que ustedes usen de su agrado voy a dar una vueltecita lo tapo y lo dejo que absorba sabor ven que va quedando como una salsita bien sabrosita y lo voy a tapar y vean como se va viendo y huele riquísimo le bajé la temperatura suficiente para que el pollo recuerden que estaba sin adobar entonces él tiene que consumir todos esos saborcitos si consideran que se les secó mucho la salsita le pueden poner un poquito de agua pero si lo mantenemos a bajito calor no se les va a secar lo tapamos y lo dejamos ahí mientras tanto voy a listar las verduritas que le pongo encima le pongo zanahoria un tomatito le pongo vainicas y van a ver que sabroso vean que sabroso se ve y ven que el juguito no se ha secado y no le he puesto agua más de la que ya soltó voy a apartar el pollito para poner esta sartén para sofreír un poquito de tocineta si es del agrado de ustedes como les repito ustedes hacen y le ponen lo que ustedes quieren pueden dejarlo así solamente le ponen un poquito entonces de un poquito de achiote para que coja colorcito pero yo para la preparación mía si le voy a poner un poquito de tocineta sofrío la tocineta y luego se la esparzo para que empiece a coger saborcitos y a la vez le voy a ir a picar el tomatito si ustedes tienen salsita de tomate igual lo pueden hacer con salsita de tomate si le quieren poner brócoli si le quieren poner maíz dulce ya eso es a decisión de ustedes lo que yo simple y sencillamente quiero mostrarles es que uno teniendo paciencia puede hacer una comida bien saborosa recordarles también que yo sofrío todos los ingredientes porque el sabor es completamente diferente y le escurro un poquito la grasa que suelta la tocineta porque la base de este pollo era la mantequilla el ajo y el romero y así va quedando nuestro pollito les repito a bajito calor para que él consente sabores y aquí le voy a poner un poquito de agua porque ya él estaba cocinado ya había absorbido sabores entonces le voy a poner un poquito de agua porque en mi caso y probablemente en el caso de ustedes a la familia le gusta la comidita con un poquito de sustancia entonces ahí ya como estaba cocinado le agregué el poquito de agua lo pongo a hervir nuevamente y es cuando vengo con el otro proceso si ustedes gustan lo dejan aquí pero van a ver que es sabroso cuando se le ponen estos vegetales al dente yo apenas los voy a sofreír un poquito con un poquito de mantequilla y ya cuando el pollo está listo lo pongo sobre lo dejo hervir unos ratitos y lo apago y ya estaríamos listas entonces para servir la comida sigo hirviendo el pollito y sofrío los vegetales ok aquí vean que lo hago a buena temperatura para que no me suelte líquido porque el líquido lo tenemos aquí suficiente en el pollo y ven que son unas verduritas que están crujientes aún no se me recocinaron así es como nos tienen que quedar en esta sartén aquí teníamos el pollo ponemos la verdura una comida nutritiva fácil ahí la dejamos hervir un poquito solamente y ya van a ver lo sabrosa que queda bajo la corriente un poquito y la deje hirviendo ahí unos 3-5 minutitos lo más y vean que sabroso nos quedó y estoy segura que a ustedes también les va a quedar así con unos vegetales crujientes con la salsita nuestra pechuga con vegetales en día a día con marisa y es de nuevo para mí un agrado presentarles esta receta esperando que nos veamos en la próxima que si les gusta mi video se suscriban le den like me comenten y que les guste adiós suscríbete 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 ¡Gracias!